Totalmente indiferente a los demás Totalmente indiferente a los demás Son los delgo, sácate casas Sácate casas Me gusta ver las fotos que nos etiqueta Y que nos diga que todo el mundo Hacen bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación Con los amigos Y hasta yo mismo me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado En todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No hay nada que me haga sentirme tan bien No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado En todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ay chiquitita Si vieras cuánto te amo corazón Con. 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 Con.